Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y bueno, pues aprovechando que tenemos a Guti, que hemos entrevistado a Guti, al mejor jugador del mundo, uno del mundo hispano, pues qué mejor que él nos cuente cómo jugar su mazo. Un mazo que está dentro del meta, que se ve muchísimo en torneo y en copas. Y oye, pues Guti, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y ya, pues abusando un poquito de ti, pues decimos, bueno, ya que estás aquí, pues que, oye, no creo que nadie nos pueda explicar mejor cómo utilizar este mazo. Gigante noble, tronco, mini peca. Aquí hay un cambio con desafíos y torneo, ¿verdad? En vez de mini peca. Sí, sí, no tengo a buen nivel de megasbirro para usarlo en mis copas, entonces pues mini peca. Entonces, en torneo y en desafío, megasbirro, por favor. Vale, mucho mejor que mini peca. O bueno, utilizar mini peca, pero bueno, que en principio megasbirro va mejor. Rayo, flechas, horno de castañas, ejército de esqueletos y arqueras. Coste medio 3,9. Que ya es rozar el despilfarro. Sí, es bastante, ¿no? Como me cuestan mucho los mazos de rotación rápida de montapurcos. Me suelen, si lo juegan bien, me destrozan, porque no doy rotado yo. Ya. Sí, bueno, tienes que sacrificar y casi jugar de gigante noble muy poco, ¿no? Muy poco, sí. Sí, utilizar sobre todo para defender el montapurcos el horno y esperar a ver si la lía. Si el oponente la lía, intento aprovecharla. Si veo que se ha quedado seco de maná, pum. Porque el rayo es súper importante ante ese, cuando ellos están ciclando rápido de montapurcos para tirarle lo que hay detrás, ¿no? A montapurcos o a megasbirro o a lo que viene. Bueno, es que normalmente cuando los mazos son rápidos, los mazos rápidos de montapurcos suelen utilizar la inferno. Entonces, me guardo el rayo para la inferno. Bueno, aparte de que la resetean, junto con un castañazo del noble, la inferno cae. Venga, pues vamos a ver tres repeticiones y nos vas comentando cómo se juega este mazo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Venga, pues vamos a ver la de Silaka, de Helsinki. Sí. Le doy ya. Y bueno, pues cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es el primero con que te gusta empezar a funcionar este mazo? Con el horno. Yo siempre suelo plantar horno. En este caso, en esta partida no. Entonces, pues decido soltar unas arqueras desde atrás y vemos que él ha soltado el noble de golpe. Y aquí lo defiendo ya. O sea, intentas buscar el horno. El horno es lo primero porque si no me lo defienden, ya hace daño a las torres. Si no me lo defienden, hace daño. Y si me lo defienden, que en este meta me lo suelen tirar con un rayazo, pues ya tengo el elixir a mi favor. Ya le voy ganando con dos de elixir, que eso es interesante también. Sí, sí. Además, fíjate, Silaka, mismo mazo. En vez de mini peca me gasbirro. Me gasbirro, sí. Y no sé qué tiene diferencia. Me parece que no lleva flechas y lleva espíritus de fuego. Exacto. Aquí, pues bueno, claro. Los espíritus de fuego al 13 hacen mucho daño y es lo que te decía. El horno es importante para eso. Hombre, el contrario intenta en este caso jugar el espíritus de fuego junto con los espíritus de fuego que salen del horno, ¿no? Son cinco espíritus al 13 brutales, ¿no? Sí, si me llegan a la torre, me hacen mucho daño. Por eso tiré allí un noble defensivo. Mira, aquí es lo que te decía. Justo me acaba de tirar el horno con el rayo. Entonces, le voy ganando con... En maná sé que le voy ganando, ¿no? No sé si de mucho o de poco, pero le voy ganando. ¿Cuándo tiramos el gigante? Es decir, plantas siempre el horno de castañas. ¿Y luego qué? ¿Cuál es tu spurs? Esperar a ver lo que hace. Normalmente, yo suelo esperar a defender y armar un contraataque, porque me intento guardar maná y con el contraataque aprovecho las tropas y suelto el noble. Si veo que me tira un rayazo y sé que no va a tener maná, pues suelto el noble, como aquí ha pasado. También, a ver, por ejemplo, me tengo que conocer el mazo, o sea, me intento mirar el mazo. Si sé que me va a defender el noble con el ejército de esqueletos y no tengo el tronco, pues no juego el gigante noble porque va a ser una pérdida de tiempo. El gigante noble tanqueando al mini P.E.K.K.A., ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre es mejor el megasbirro porque con este meta de mucha porquería que hay terrestre, ya sea duendes, ejército de esqueletos, el mini P.E.K.A. no es muy efectivo, pero es que no tengo la suerte de tener el megasbirro alto. Bueno, va, poco a poco, no te preocupes. Esto es un par de desafíos de estos de 100 gemas, te lo sacas, no te preocupes. Sí, eso espero. Lo importante es que ese tronco es primordial, efectivamente, entonces, es decir, tu combo de ataque es gigante noble, P.E.K.K.A., mini P.E.K.A. y tronco. Y tronco, sí, sobre todo, si el mini P.E.K.A. lo tengo, pues lo suelto, porque en este caso, porque ya lo tenía en la arena. Pero el tronco, si me lo va a defender con ejército de esqueletos, seguro, y más si tiene edificio. Por si no lo llevo, no hará nada el noble y gastaré maná. Vale. ¿Resto de baraja defensiva? Esqueletitos defensivos, castaño... Todo defensivo ya. Todo defensivo. Sobre todo a rayazos, bueno, sí, a rayazos y con el noble. Intento que el noble llegue. El noble, al final, entiendo que ya sabes cuántos golpes tiene que dar, ¿no? Bueno, cuantos más, mejor. Al menos que le dé uno. Si no le da uno, me he perdido ese push. Lo he perdido, porque seguramente él me pueda hacer un contraataque y sí que me toque a la torre. Bueno, pues 1-0 en este caso. Vamos a ver contra la siguiente, CPTT. ¿Te parece? Sí. Venga, le doy a play. Guau, dato con ballestero. Bueno, el ballestero está bien, ¿no? Porque al final realmente le plantas el gigante noble delante, ¿no? Bueno, si te saben jugar bien la ballesta, te pueden ganar. Por ejemplo, Pompeyo, que me lo encontré al final de temporada como cuatro veces. De las cuatro veces solo le gané una y yo iba con noble y él con ballesta. O sea, si... Lleva un mazo de ballesta que ciclaba muy rápido y me lo descolocaba. Fíjate, te he puesto ahí el... Le has puesto tuya el gigante, ¿no? Delante de la ballesta, bueno, el ballestero está ligado de todas formas. ¿No? No, 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 no. Sí, bueno, el horno sí que lo destrozaba. Al horno sí que le llegaba. Aquí, como ya esperaba que llevara la inferno, pues rayazo. Bueno, mira, le doy un toque a la torre, ya me valió la pena. En este caso, realmente, nada de combo, ni mini peca, ni tronco, ni nada. Rayazo y adiós. Y a seguir, ¿no? Sí, bueno, a ver, intento que me sobre... Intento que el noble pueda llegar a la torre haciéndole ciclar a él o no dejándole que me plante la ballesta y la inferno. Intento hacer que gaste el mana, porque sé que si me planta la ballesta y la inferno y yo no tengo el rayo, o sea, porque al final son doce de elixir, un noble y un rayo. Entonces, claro, es difícil. Me ha salido al principio porque ha sido al principio el push, no había gastado mana. Pero intento que no me ponga la inferno, o si me la pone tener alguna tropa que me la distraiga. Porque si no, claro, él se lía a ponerme... Él lo está haciendo ahora, se pone la ballesta allí para defenderme del noble y, bueno, a ver qué pasa. ¿Y tú rayazo en cuanto puedes? En cuanto puedo, sí, sí. En este caso, no has podido... El gigante noble, nada más que ha sido defensivo, porque no ha podido llegar a nada más. Exacto. Pero bueno. Le aguanto. Quieres ir aguantando y en el x2, que es cuando mi mazo empieza a no ser tan caro, es cuando aprovecho. Es que al final realmente es un mazo de 3,9, macho. Es que pesa a... Sí, sí, es muy caro. Es muy caro. Entonces, no sé qué media tendrá el mazo de CPTT, pero seguro que... Bueno, es un mazo caro también. 4 o 3,5. Cuidado, es un mazo caro también. Sí. Porque tiene 5 de inferno y 6 de ballesta. Claro, aquí en este push que vemos probé... Intenté tirar el mini P.E.K.K.A. y guardarme el noble, a ver si funcionaba. Y la verdad es que funcionó, porque la ballesta se ha quedado a nada de vida. Yo he ido acumulando maná. Entonces, ahora ya aquí la ha cagado. Sí, ahora aquí ya es gigante. Rayazo y nos vamos. Bueno, ni rayazo, porque al final llegaba desde lejos. Rayazo a lo mejor ahora para lo que te viene detrás, por si acaso en un momento dado, ¿no? Claro, él al final también exige. Él se pone nervioso al ver que no me consigue llegar a la torre porque no... Sí, claro. Porque no me llega a la torre. Pues intentó, mira. Es que te ha llegado con un troco, no te ha hecho nada más. Claro, sí, sí, no, no. Y ahora aquí, pues nada. A seguir aguantando. El inferno con el mini P.E.K.K.A. que ha sobrado. Pues nada, no ha hecho nada. Y ya ciclando, claro, es que se nota mucho que ciclo más rápido ahora. Sí, señor. Y ahora efectivamente es desesperación porque ya estamos ahí. Él ve realmente que se le va. Ya estás en el tiempo extra y el rayo y se ha acabado. Aquí, a acabar cuanto antes. Y habéis visto, me encanta, nada de caritas, ¿no? ¿No pones caras? No me gusta. Tú vienes a jugar. Sí, no me gusta porque como a mí no me gusta que me vacilen. Y sé cómo sienta la gente, pues yo no lo hago. No muteo en las caras, pero no... A ver, si me encuentro a alguien conocido del top español o algo, pues sí que salgo. Si lo conozco, sí. Te voy a hacer una pregunta que creo que es la respuesta. ¿Has jugado a LoL? No, a LoL no. ¿A qué juego? Pues he jugado mucho al WoW, al WoW Warcraft. Mucho, mucho. Es el juego que más he jugado. Te voy a decir por qué. Porque al final todo el mundo estará diciendo, ¿por qué le llamo a Mana si es el Exit? Vale, pues eso de Mana viene de otro juego. Sí, exacto. Viene de otro juego, sí, sí. Por eso te decía, LoL, digo, si no es el LoL, es algo parecido. Digo, porque finalmente se llama Mana en vez de el Exit, ¿vale? El Exit, sí. Aclarárselo a todos los suscriptores o a toda la gente que está viendo este vídeo y decís, este tío que está hablando de Mana, ¿qué es eso? Sí, que es una manía, ¿eh? Me pasé 10 años jugando al WoW y llamando a la cosa azul Mana, Mana y ahora ya me cuesta quitarlo. Y a ver si eso es un grupo de ahí, de México, de cantantes. Sí, sí. Eso es el elixir que se necesitaba en otro juego al cual jugaba Guti. Sí, exacto. Vamos a ver otra más, la última contra KSK, ¿te parece? Sí, perfecto. Venga, pues le damos a Play y vemos a ver qué tal. Nivel 12. Cuando ves un nivel 12, respira, ¿no? Dices, mira, ya te voy ganando de un nivel. Bueno, no, la verdad. Ahí arriba se acortan, ¿no? Los niveles. La verdad es que sí, porque ya lo veréis que tiene el mazo maxeado. Sí, a ver, mis torres pegan más y aguantan más, pero bueno, al final las tropas, si me lleva al counter, mis torres harán poco. Vale, oye, ¿cuál es el mazo más incómodo o el...? Hostia, tengo miedo. El de que dices, me cago en la leche, me ha tocado un tío que me... ¿Sabes? ¿Cuál es el counter de tu mazo, de tu deck? Pues el que estamos viendo ahora, que me ha enganchado que poco podía hacerle. Podría haber jugado mejor seguro, pero aparte de los monta con mazo barato, el gigante bolero rayo. Ese me destroza. Gigante bolero rayo. Sí, megasbirro. Oye, el bolero salió del meta hace dos semanas y ahora ha vuelto. Ahora ha vuelto, sí, sí, sí. Ha estado sapi y unas vacaciones de ahí dos semanas el bolero. Sí, la verdad. La verdad, bueno, es que es como un tanque y limpia. Como hay mucho ejército de esqueleto, es una carta que, aparte de tener vida, te limpia mucho la zona de juego, entonces... El que juegue con montapuercos y ve a un bolero dice, mira, mejor ya se acabó. Me rindo. Claro. Sí, sí. A mí más o menos me pasa igual, porque me cuesta. Me empuja a todas las tropas, menos al noble, pues... Te deja vendido. Noble se queda ahí diciendo ahí... Y como no tengo apoyo aéreo, porque si tuviera el megasbirro, pues el bolero no me importaría tanto, pero con el mini P.E.K.A., claro. Me hace mucho counter. Bueno, gracias a Dios, de momento para ti, ahora mismo no hay mucho. Todavía no se ve mucho, pero bien, es cierto, el bolero... O no, gracias a Dios, o no se ve mucho, no. Es decir, hay tanta variedad de deck que al final realmente, pues oye... Hay varios, claro. No me lo encuentro en todas las partidas, ¿no? Eso sí que es verdad, que por eso... Pues mira, pues va bien que hayan varios decks en el meta. Bueno, ha sido poco a poco recortándole otra vez la diferencia a base de tu gigante, de tu horno, y al final vemos que esto, chicos, este mazo es horno de castañas y poquito a poco gigante noble, mini P.E.K.K.A. y tronco. Gigante noble, mini P.E.K.A. y tronco. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y repetir y aguantar, aguantar y aguantar a los pushes del rival. Eso sí. Ahora en este caso dices, bueno, vamos a ver si como le voy a defender porque tengo el rayo, que mejore el rayo aquí para tirarle una y... Exacto, y fuera. Y fuera, y otra cosa. Y me he guardado el mini P.E.K.K.A. y el tronco. Para, por ejemplo, ese minero o lo que sea. Exacto. A ver, también es verdad que este mazo, bueno, en general todos los mazos de gigante noble son mucho más letales cuando una torre ya está afuera, porque lo sueltas ahí en el medio y la verdad es que se nota. Entonces, si veo que empiezo a perder, no me desespero, porque aquí he empezado a perder, me la ha liado, la verdad. O sea, has visto que el nivel 12 me la ha liado bien liada. Pues intento tirar una torre lo antes posible sin suicidar la otra mía, claro. Poco a poco, ir desgastando. Bueno, vamos a ver, antes que nos reíamos del nivel 12, es decir, aquí se acorta mucho más, ¿vale? Aunque eso es mucho más la experiencia, pero bien es cierto que al final quien mejora las cartas que realmente suele utilizar puede ser un nivel 12 con las tropas de su mazo al máximo. Exacto. Vale, con lo cual realmente, bueno, ya estamos viendo ahí un montapuercos al 11 y hemos visto, no he visto el nivel de las legendarias, pero seguro las tiene chetaísimas. Al 3, las lleva al 3. La princesa al 3, es decir, que es mosquetera al 11, es decir, que chicos, que estamos hablando de unas tropas... Sí, sí, no, no, unas tropas que, bueno, ojo, no me podía despistar porque también llevaba minero y como esa mosquetera al 11 me llegara a mi torre, Sí, sí. Junto con el minero ya me podía despedir yo de mi nivel 13, o sea, me la tumbaba seguro. Ya estás tranquilo, ya quedan 300 y 135 y dices, bueno, bueno, a que salga el rayo y punto, y chimpó. Y ya está, y la conseguís remontar, sí, sí. Tiempo extra, 3 segundos, a 3 segundos del final, victoria para Guti. Pues este es el mazo gigante noble, yo lo voy a probar, tío, lo voy a probar, estoy con otras cosas ahora, lo voy a probar. Va muy bien, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, va muy bien. Y en desafíos con el megasbirro también da muy buen resultado, entonces, pues mira, es un mazo que sirve para todo. Pues nada, aquí tenéis, hoy no era a las 12 con el gigante noble, no, hoy es el mazo del mejor del mundo, de Guti. Guti, muchísimas gracias. A ti, y a todos los que nos ven. Pues nada, invitado estás para cuando quieras, cuando cambies de mazo me lo dices. Te lo digo. Y lo vemos, ¿vale? Aunque me da que quieras cambiar poco, ¿no? Sí, yo creo que hasta que no cambien el meta no lo vuelvo a tocar. Bueno, pues si te parece cuando cambien el meta, hablamos si quieres un rato y hablamos un poco de los cambios, ¿te parece? Vale, de acuerdo, sí, encantado. Pues nada, ¿te despides? Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti Luis en especial por darme la oportunidad de aquí venir a ayudar a la gente, que al final es una cosa que gusta. Y un saludo a SpanishTakers, que seguíamos abusando. Claro que sí, abusando, tengo claro que vais a seguir abusando de todo el mundo. Espero tener la suerte de no cruzarme mucho con vosotros por ahí arriba. Bueno. Te pondré una carita, nada más, como mucha. Ah, bueno, bueno, a ti te la devolvería. Yo no soy de carita, yo además, o sea, como me pongan la primera carita, lo silencio y digo, ahora te vas a rir de tu puta, de quien quieres. ¿Se ha dejado tío, no? De quien quieres, sí, sí. No, no, es que alguno es muy pesado, ¿eh? Alguno es muy, muy pesado. Ahora, te digo una cosa, el que me pone una carita, lo muteo, como le dé la vuelta a la tortilla y le gane, escucha, hasta que me dice que se acabó, que no puedo poner más caras. Sí, eso yo también lo hago. Más de alguno me ha dicho, bueno, me tira la torre, me como un push, me tira la torre a más empezar y me dice, buena partida, gracias, bien jugado. Sí, sí, sí. Espera, como remontes que te bloqueo el móvil. Sí, señor, hablamos de lo mismo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Aquí tenéis el mazo del mejor del mundo, el gigante noble, como jugarlo con el horno de castañas, con el tronco, con el mini P.E.K.K.A. Megasbirro en desafío, si lo tenéis, mejor. O si lo tenéis la tropa nivelada, mejor Megasbirro. Y nada más, espero que os guste, darle a like, compartir y sin más, hasta la siguiente. Adiós, adiositos. Adiós.